Muy bien, como ustedes recordarán, nosotros tenemos un teorema que se extiende a más de dos variables y nosotros tenemos una función en un dominio cerrado, dr2, entonces aquí d es cerrado, eso quiere decir que contiene a su frontera, o sea las orillas de este conjunto están dentro del mismo conjunto, que sería diferente a un conjunto abierto que no contiene sus fronteras, entonces este sería abierto por ejemplo, porque sólo consideramos lo que está aquí adentro pero no las orillas, este que está acá es cerrado, podría haber una combinación de los dos que no sería ni abierta ni cerrada, entonces nosotros necesitamos un conjunto cerrado, entonces f alcanza máximo, y mínimo en este caso absoluto dentro del conjunto D, o sea van a haber puntos donde este va a alcanzar su mayor valor y su menor valor dentro del conjunto D, y entonces la estrategia que nosotros vamos a seguir para encontrar los valores máximos y mínimos, es que primero vamos a encontrar el gradiente igual a 0 dentro de D, esto quiere decir sin tomar en cuenta la frontera, y segundo vamos a buscar los valores máximos y mínimos en la frontera, yo le voy a poner este signo del D a la frontera del conjunto, entonces aquí a la hora de reducirlo a la frontera nos vamos a topar con un problema de una variable donde nosotros podemos aplicar las técnicas que ya conocemos entonces veamos un ejemplo sencillo de cómo hacer es